Sí, evidentemente un trabajo de control que lo hacemos rutinariamente en este sector permitió en un registro identificar a un ciudadano que en su poder de lo que se pudo evidenciar ante la autoridad competente llevaba una cantidad de importantes sustancias sujetas a fiscalización que luego de las pruebas de campo se dio positivo para marihuana. Esta sustancia tenía destino la ciudad de Cuenca, posiblemente para el consumo interno, estamos hablando de casi 4.000 dosis que se evitaron que lleguen a los mercados de consumo y también alguna particularidad, es un ciudadano que realiza una ruta bastante regular entre la ciudad de Guayaquil de donde él obtenía esta sustancia y la traía hasta acá a la ciudad de Cuenca. Sabíamos que esta sustancia iba a ser entregada a una tercera persona para su comercialización. De lo que conocemos, él lo había hecho ya por unas 5 o 10 ocasiones según las investigaciones previas que se están adelantando. Evidentemente ya en instrucción se podrán identificar si es que él actúa solo o con alguna persona adicional que le ayuda para cometer este tipo de hecho. ¿Cuáles fueron los resultados de la audiencia? Sabemos que él se le dictó prisión preventiva por 30 días. Esperamos que en el transcurso de este tiempo se pueda generar todo el proceso para que sea instruido y sancionado conforme a lo que la ley determina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!